Buenas tardes. Recuerden que todos deben tener su cámara encendida, por favor. No importa, hijo. Aquí no juzgamos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. 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 estoy esperando yo tengo una idea creo que si no me equivoco método es lo que es la definición de método es la manera en la que se hace o sea, se muestra paso a paso como se hace y la técnica se refiere a las herramientas para hacer eso así es exactamente, esa es la gran diferencia el método es el proceso, claro que sí el método es el proceso y la técnica es cuando hacemos algo específico de una manera muy específica o usando algún instrumento especial para realizar la actividad recuerden lo que les dije de la puntualidad ok, entonces vamos a ver más claramente esta diferencia fuera del contexto de investigación normalmente estas dos palabras se utilizan de manera indistinta o sea que parecen sinónimos y lo usamos no, 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 no técnica no es conjunto de procedimientos quedamos que eso es metodología se ve como lo mismo fuera del contexto de investigación y la usamos como si fueran la misma cosa pero hablando de investigación científica no son iguales no son lo mismo si estamos hablando de 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 hacer alguna actividad referente a investigación ahorita vamos a ver los ejemplos aquí como se ve en la imagen pues el método es el proceso o sea los pasos que hay que seguir para llegar a obtener la investigación completa o la información en el caso de la técnica que es la imagen que está de este lado pues son digamos que las las tareas o sea de que dentro de una de las partes del procedimiento pues hacemos en este caso pues estamos viendo que le pregunta sobre sobre cierto tema en este caso pues como como lograr una chusa en el boliche luego pues se le ocurre algo a la persona y le dice pues hazlo de esta manera y tan tan entonces la técnica es parte del método y dependiendo del proceso o del paso en el que estemos usamos alguna técnica para que se cumpla esa parte del proceso aquí más claramente en la tablita vemos que el primer método que está aquí estos son los métodos estos son las técnicas aquí cuando usamos el método de observación pues son diferentes pasos que hay que seguir para observar no es nada más ver lo que lo que estemos estudiando entonces vemos que en la técnica vemos que en la técnica pues tenemos varias que van a a permitirnos obtener información en cada parte del proceso tenemos la observación directa que es cuando vamos y observamos por nosotros mismos la observación indirecta también se puede hacer observación indirecta pero que no te no estés involucrado en la observación o sea puede ser que alguien más lo haga por ti o lo consigas de otra manera registro de datos o sea que de tus observaciones pues vas a anotar y cada quien según la técnica que utilice para hacer sus anotaciones pues hace esas anotaciones el procesamiento de datos también hay maneras de procesar los datos recabados elaboración de listas de control y la utilización de esas listas de control recalco el aspecto de la puntualidad que una vez que esté proyectando dificulta la clase que se estén conectando apenas por favor sean puntuales pues vemos que aquí en la interrogación tenemos la encuesta y la entrevista o sea que una técnica para conseguir información es que les des cuestionarios para que contesten o hablas frente a frente con la persona y le haces preguntas las de medida pues aquí están todas las técnicas posibles pueden haber más pero pues estas son las que muestra el ejemplo elaboración de pruebas de test técnicas de escalamiento estadísticas proyectivas sociométricas este tipo de técnicas son para obtener datos medibles y que podamos graficarlos de alguna manera para que sean visibles pero nos dan cantidades o resultados un poco más exactos de lo que podría darnos una encuesta o una entrevista son más cerradas y en el análisis de documentos cuando hacemos este método pues podemos analizar el contenido hay maneras de analizar el contenido específicas compilaciones estadísticas y el registro de notas todos estos pues son las técnicas que se utilizan dentro de estos métodos no tienen que utilizarse todas pero si podemos utilizar la que convenga a la investigación tipos de método ¿cuántos tipos de método creen que existen? ¿o cuántos conocen? ¿no? 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 El método científico es el único que conoce César, ¿ok? ¿Algún otro? Son siete, ¿no, maestra? ¿Siete? Dígame cuáles son. Sí, pues el método inductivo, el método seductivo, el método analítico, el método sintético, método hipotético. Histórico, dice Mayra. Histórico y dialéctico. Ok, muy bien, bastante, bastante cerca de lo que vamos a ver el día de hoy, nada más por el dialéctico. Ese me imagino que es el nombre, otro nombre que se le dé a un mismo método, pero pues vamos a verlos. Primero tenemos el inductivo. ¿Recordamos qué es inducción? Comparativo, no, Carla. Algo previo a... Lo vimos en lógica. ¿Qué es inducción? Es una forma de razonamiento, maestra. Claro que es una forma. Que establece una ley. Y que hace una conclusión general a partir de observaciones, hechos, acciones, ya sean escritas o físicas. No, César, no es inducción de introducción. Es lo que está diciendo Eduardo. Es el hecho de llegar a conclusiones generales, sí, a partir de situaciones particulares. Entonces, cuando hacemos uso del método inductivo, esto es lo que hacemos. Nos enfocamos en eventos o fenómenos particulares para que a partir de lo que ocurre con ellos podamos sacar conclusiones generales. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer paso a paso con este método. Primero que nada, es considerado el método por excelencia de las ciencias naturales. No quiere decir que otras ciencias no lo utilicen, pero las ciencias naturales utilizan este método más que cualquier otro. Proceder por inducción en una investigación científica ocurre de la siguiente manera. Es un proceso un poco largo, tal vez tedioso si nos pusiéramos a practicarlo, pero los resultados que podemos obtener de ahí, pues al ser cuidadosamente registrados y observados, nos permite tener información confiada. El investigador científico observa y experimenta sin ideas previas sobre los resultados. O sea, que la persona que va a investigar no tiene ninguna idea de nada, no supone nada, no predice nada, porque nos vamos a limitar en primera instancia a observar o a realizar algún experimento que nos va a arrojar cierta información, pero sin hacer ninguna idea de nada. Simplemente es observar. Formula proposiciones o enunciados exclusivamente sobre los hechos que observa. O sea que al limitarnos a observar, solo vamos a hacer anotaciones de lo que estamos observando, no de otras cosas que no tienen nada que ver o algo que no estemos viendo. Por consiguiente, estos enunciados son particulares y verdaderos. Particulares porque es de un hecho en particular, es de lo que yo estoy viendo nada más, un fenómeno o una situación. Y es verdadero porque es completamente fiel a lo que estoy observando, lo que estoy anotando. A partir de propiedades comunes en los enunciados particulares, el científico procede a formular enunciados universales. Es decir, patrones que surgen en el conjunto de los hechos singulares. O sea que yo, una vez que tengo todas mis anotaciones y saqué todos mis enunciados particulares, veo qué es lo que todos esos enunciados tienen en común. Y tomando esas coincidencias, yo armo un enunciado general que abarca todo lo que tienen en común y de todas las oraciones particulares. La formulación de tales generalizaciones debe cumplir estas condiciones. Obviamente no puede ser así nada más porque sí. Si cumple las condiciones que voy a mencionar a continuación, entonces se puede decir que se da bien este tipo de método, o sea que lo usamos bien y que nos da el resultado favorable. Las observaciones particulares deben realizarse en diversas circunstancias, de modo que representen todas las condiciones de interés. Tiene que haber variedad. Puede ser el lugar en el que ocurre el fenómeno, puede ser la hora, puede ser el ambiente en el que esté sucediendo. O sea, tiene que haber un cambio en aspectos circunstanciales para que nosotros podamos decir, bueno, es que lo pongas aquí o lo pongas acá o independientemente de la hora del día, pues ocurre esto. Y es cuando empezamos a sacar las coincidencias o también empezamos a ver diferencias dependiendo de la circunstancia a la que esté expuesto. Pero tenemos que hacer esa variación para poder tener todos los datos. El conjunto de enunciados particulares debe ser amplio. No me puedo limitar a anotar dos o tres cositas. No. Tengo que anotar absolutamente todo lo que yo observe en todas las situaciones posibles, en todas las condiciones posibles. Yo debo tener un montón de cosas escritas para que yo pueda sacar una buena conclusión general. Porque si nada más tengo muy, así poquitos, de dos, tres, cinco aspectos o enunciados, pues no puedo hacer una buena generalización. Necesito más. Todos los enunciados particulares deben ser congruentes con el enunciado universal. Cuando se redacta el enunciado universal, debe ser completamente fiel a lo que se hizo en las otras anotaciones, en los particulares. Porque si no coinciden, si dicen algo diferente, entonces no podemos decir que hay una verdadera generalización. Debemos coincidir completamente en los particulares con el universal. Y eso, téngalo muy presente cuando empecemos a redactar objetivos. Porque el error cuando hacemos objetivos es que se dicen cosas completamente distintas que no coinciden uno con otro. Entonces, téngalo presente. A partir de la ley o teoría expresada en el enunciado universal, el investigador deduce o deriva predicciones o hipótesis. Cuando hacemos el enunciado universal, estamos formulando una teoría. O incluso podríamos formular una ley. Pero, esa teoría o ley todavía no puede considerarse verdadera porque no ha pasado por el proceso de verificación. Entonces, a partir de ahí, sacamos una hipótesis que es lo que nosotros suponemos que va a suceder a partir de ahí o predecir, que nosotros digamos, es que pues por esto va a pasar esto. Y una vez que tenemos la hipótesis, es cuando pasamos a lo siguiente. Hay que someterlo a verificación por medio de un contraste empírico. O sea, probar la veracidad de la hipótesis comparándola con la realidad observable. Por lo general, lo hacemos con experimentos. Pero no es obligatorio hacer un experimento. Hay maneras diferentes de comprobar una hipótesis o una predicción. Pero, para que nosotros, digamos, pues, para confirmar, tenemos que hacer la verificación. No podemos tener una hipótesis sin comprobar. Y si el experimento o la observación confirma la hipótesis, proporciona evidencia empírica de que son verdaderas y así se confirma la ley o la teoría de la que se dedujeron tales proposiciones. Una vez que confirmamos la hipótesis, se confirma la teoría. Y, al haber esta confirmación, entonces podemos decir que nuestra investigación y el uso de este método resultó de manera favorable. Y ahí, así es como hacemos investigación usando método inductivo. En términos de los empiristas contemporáneos, el proceso metódico inductivo puede dividirse en dos etapas. En la primera etapa hacemos todo lo mencionado anteriormente, todos los pasos. Y en la segunda fase es cuando se hace la comprobación empírica de todo lo que hicimos en la fase anterior. La primera fase se le llama analítica porque vamos viendo parte por parte, paso por paso, cosita por cosita, todo lo que necesitamos de nuestro objeto de estudio. Se centra en el descubrimiento de las leyes o teorías acerca del fenómeno que estudiamos. Los pasos a seguir es la observación. El registro cuidadoso de los hechos observados sin seleccionar. O sea, que no vamos a decir esto sí lo voy a apuntar, esto no lo voy a apuntar. No. Todo lo que vemos tiene que ser registrado. Absolutamente todo. Aunque parezca que eso no sirve para nada en la investigación, hay que anotar. Y sin hacer valoraciones a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia. Acerca de su relevancia. O sea, no podemos empezar a juzgar lo que observamos antes de tiempo. Yo veo, anoto. Veo, anoto. Y de ahí tengo que sacar un montón de cosas. Análisis y clasificación de los hechos registrados sin formular postulados o hipótesis. Todavía no llegamos a esta parte. Primero, una vez que yo ya tengo todas mis anotaciones, ahí empiezo a decir esto me sirve. Y lo pongo y lo clasifico en la información que sí sirve. Esto no me sirve. Y lo pongo en donde no me sirve. Y así voy clasificando y viendo qué es lo que realmente me va a ayudar a mi investigación y qué no es relevante o no tiene nada que ver. Entonces lo voy clasificando sin haber hecho la hipótesis. Una vez que ya hice esto, entonces ya puedo formular mi hipótesis. El siguiente paso es la inferencia inductiva. Acuérdense que inferencia es conclusión. A partir de las propiedades comunes a todos los hechos para llegar a generalizaciones sobre las relaciones clasificatorias o causales entre los miembros. O sea que yo cuando ya clasifiqué mi información y ya la analicé, ya vi qué me sirve, ya vi que no, de lo que sí me sirve veo qué es todo lo que tiene en común y a partir de eso que tienen en común hago mi conclusión general y de ahí es de dónde va a salir mi hipótesis. Que también se puede integrar, como dice acá, a leyes o teorías más amplias que tienen que ver más o menos con la misma área pero que se pueden incluir lo que yo ya hice. La segunda fase, que es la sintética, así se le llama, aquí usamos el método deductivo hipotético. O sea que vamos a combinar inducción y deducción para hacer esta fase. En la parte de la verificación de nuestra hipótesis nos tenemos que apoyar del método deductivo también porque el hecho de que sean métodos diferentes y se lleven diferente no quiere decir que se excluyen, se apoyan. Entonces, por medio de experimentos hacemos esta verificación y una vez que hacemos la verificación, contrastamos hipótesis con lo que realmente es, podemos confirmar y una vez que se confirma, pues se confirma nuestra teoría y todo queda evidenciado de manera empírica. Método deductivo. ¿Cuál era el deductivo? ¿Qué era deducción? ¿Qué era deducción? ¿Qué era deducción? ¿Qué era deducción? ¿No recuerdan que era deducción? Es algo que juzga a través de los hechos, ¿no? Es algo que proporciona un inicio y un final. ¿Cómo lo puedo decir de forma diferente? ¿Hace dichos o palabras generales o particulares, por así decirlo, de un solo tema en específico? Es al revés de la inducción de cuestiones generales. Concluimos. Era el que tenía que ver, era el que, ay, nada maestra, perdón. Dilo, hija, dilo. Termina de decir lo que yo estaba diciendo. Es que no me acuerdo si en pensamiento fisiológico vimos dónde era el juicio. No sé si era este. El pensamiento lógico, ahí vimos que la deducción era un tipo de razonamiento. También era un tipo de razonamiento que va de lo general a lo particular. Y cuando hacemos el método deductivo, cuando usamos el método deductivo, lo hacemos de esta manera también. Lo hacemos al revés del método inductivo. No, César, usted todavía no ha desempolvado sus apuntes de lógica para saber qué era cada cosa. Es muy necesario. Y se los advertí cuando estaban en primer año. Es necesario que retengan esta información porque les sirve después. Y les dije que les iba a servir para todas sus asignaturas. Más en esta. No te pongas triste, César. Es normal. Vamos a ver entonces en qué consiste el método deductivo en investigación. Este método está asociado al quehacer filosófico y científico desde su origen. Quiere decir que desde que existe la primera ciencia a vida y por haber, que es la filosofía, existe este método. Es el primero que se utilizó y en el que se basaron muchos para hacer sus teorías a lo largo del tiempo en cualquier área. No solo en filosofía, en cualquier área. Se fundamenta en la noción de derivabilidad. Es decir, de la derivación ordenada de enunciados a partir de otros, siguiendo un conjunto de principios lógicos de inferencia o reglas válidas de deducción. O sea que aquí, a partir de enunciados generales, vamos sacando los particulares hasta que llegamos a un evento, una teoría, una situación única. Podemos distinguir dos tipos de métodos deductivos según la disciplina científica en que se aplique. El primer tipo es el deductivo axiomático, que es el que utilizan más que nada las matemáticas y la lógica. No es exclusivo de estas dos, pero estas dos son las que más utilizan este tipo de método. El hipotético deductivo, como vimos un poquito en el apartado anterior, se combina con la inducción y este tipo de método se utiliza en las ciencias fácticas. O sea, en todas las ciencias que se basen en hechos reales para sacar sus teorías y sus conclusiones, como física, química, fisiología, biología, las ciencias sociales entran también. Cualquiera que no sea formal. Pero, como les dije, cualquier método se puede utilizar en cualquier área, no son exclusivos de una o de otra, sin embargo, cada ciencia utiliza el que más le conviene. En especial las ciencias experimentales, las que tienen que hacer sus investigaciones basadas en comprobaciones, utilizan más el hipotético deductivo. Vamos a ver el deductivo axiomático. Es un modo de ampliar y sistematizar el conocimiento en un ámbito, por lo general en las ciencias formales, para llegar a una teoría axiomática estructurada de manera lógica. Ahora, aquí lo principal del método deductivo axiomático es que nos basamos en verdades evidentes. Ahorita lo voy a mencionar, pero nos basamos en verdades evidentes e indudables que llevan por nombre axiomas. Y también cuando nosotros obtenemos el resultado de usar este tipo de método, pues es tan evidente que no hacemos muchas veces el proceso de verificación. O sea, siempre se hace, pero nos queda tan evidente que, pues, a veces ni es necesario. Claro que siempre es importante hacer el proceso de verificación en todos los casos. El proceso es el siguiente. Primero, se integra un conjunto de enunciados sobre un ámbito de estudio. Por ejemplo, los números, la geometría, la lógica, etc. O sea, que si estamos hablando de matemáticas, pues ya vemos que matemáticas se divide en diferentes áreas. Y nos vamos a enfocar en una, por ejemplo, en general. O sea, no nos vamos a ir a sus elementos particulares, sino a el conjunto, que en este caso podemos agarrar el de geometría. El método parte de conceptos que se consideran primitivos, no definidos, como la longitud en geometría, cuyo significado es evidente. O sea, que es tan simple y tan obvio que no necesita explicación. Y de ahí es de donde empezamos, es nuestro punto de partida para empezar a hacer nuestro trabajo en este método. A partir de ellos se derivan principios, enunciados o proposiciones evidentes que no necesitan demostración y se denominan axiomas. Es lo que ya les había comentado, que aquí nos estamos basando de verdades evidentes e inundadas. Las ciencias formales, en especial la lógica y las matemáticas, y en cierta medida también la física teórica, parten de un sistema axiomático o conjunto de axiomas o enunciados básicos que se admiten sin demostración. Es lo que les comenté. O sea, cualquiera que hable de alguna expresión matemática, alguna proposición matemática, no necesita ser demostrada para saber que es verdadera, porque ya se ha hecho y cada vez que se comprueba resulta así. En el caso de la lógica, tenemos que nuestros axiomas son los principios lógicos supremos que vimos al principio de esa asignatura. O sea, que nosotros al verlo y saber a qué se refiere cada principio, pues decimos sí, la neta sí es. Y no dudamos de eso. Además, el sistema incluye las reglas para combinar estos axiomas con el fin de deducir nuevos enunciados. No se van a combinar así como así ni al azar. Debe seguir ciertas reglas que la misma ciencia formal establece y el mismo método establece. Se trata de un proceso de derivación a partir de los axiomas básicos. Cada uno de los enunciados deriva de otros inmediatos de acuerdo con las reglas de transformación. O sea que, para que tengamos esos enunciados que se derivan de los generales, tenemos que seguir ciertas reglas para que podamos obtenerlos. La conclusión de la secuencia se denomina teorema, como el de Pitágoras. Entonces, nos queda aquí, aquí está la imagen representativa del teorema de Pitágoras. Y este teorema resultó a partir del uso del método deductivo axiomático. Es el más claro ejemplo de el resultado obtenido en este tipo de método. Vamos con el hipotético deductivo. Aquí vemos ¿Quién es este señor? ¿Quién dicen que es este señor? Isaac Newton. Isaac Newton. ¿Por qué es Isaac Newton? ¿Qué nos dice que es Isaac Newton? Porque está debajo de un árbol con unas manzanas y a través de las manzanas él pudo desdocir la fuerza de gravedad. ¡Exacto! Claro que, al ser el método hipotético deductivo, primero tuvo que utilizar la inducción para empezar a hacer su investigación. O sea, vio un evento particular que en este caso es la manzana que se le cayó encima y luego empezó a hacer sus suposiciones para poder llegar a la conclusión de que la manzana se cayó por la cuestión de la gravedad. Entonces vamos a ver en qué consiste este método y los pasos para llevarlo a cabo. es la forma del método deductivo que prevalece en las ciencias que intentan explicar los fenómenos de la realidad natural y social susceptibles de ser observados. O sea que, este tipo de método lo prefieren los que se dedican a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Los que hacen investigación en estas áreas hacen este tipo de método, usan este método. en realidad se identifica con la fase sintética del método inductivo que ya habíamos comentado que necesita apoyarse de la inducción y la inducción necesita apoyarse de este método también. El proceso es el siguiente. Como toda deducción parte de un enunciado general de un conjunto de principios básicos equiparables en cierto modo a un sistema axiomático de una teoría científica o de un conjunto de resultados de estudios previos de investigación. O sea que, cuando nosotros usamos este método, nos tenemos que basar, al igual que el anterior, en algún conjunto de teorías, de estudios, de resultados, bla, bla, bla. Entonces, no podemos sacarlo de un evento nada más en particular. Isaac Newton pues se, digamos que se inspiró del incidente que vivió para comenzar a hacer su investigación, pero pues ya había de antemano alguna teoría o algunas teorías relacionadas con este tema para que él pudiera comenzar a hacer sus deducciones. De ese enunciado general se deriva una hipótesis o predicciones, enunciados conjeturales específicos. O sea que yo, a diferencia del inductivo, casi casi desde el principio puedo sacar mi hipótesis. pero porque lo estoy haciendo a partir de enunciados generales. En el caso del inductivo, pues hay que hacer un proceso para que salga el enunciado general y pueda sacar mi hipótesis. Se contrastan estas hipótesis o predicciones para su aceptación o rechazo de acuerdo con la evidencia empírica. Pasa lo mismo que con la inducción. Debemos verificar la hipótesis que resultó de mis enunciados generales para que yo pueda decir si se confirma o no se confirma. Tiene que haber la evidencia empírica. El resultado permite o no confirmar el enunciado general o la teoría. O sea que si yo confirmo la hipótesis, como ya dije anteriormente, se confirman las teorías. Si no se confirma, entonces tampoco se confirma lo otro. ¿Hasta acá alguna duda? No, no maestra. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta acá porque ya casi termina la hora. Pero hay un asunto que debemos resolver. Mañana no hay clase y deberíamos tener sesión en vivo. Mi pregunta es la siguiente. Nos faltan dos tipos de métodos por ver. Opción A. Programamos clase en vivo para el jueves en lugar de tener nuestra sesión de Classroom. Opción B. Estudian ustedes solitos la presentación, o sea, lo que falta de la presentación y entramos el jueves directo al Classroom a hacer la tarea. ¿Cuál va a ser su decisión? Yo digo que la B no me sabe. Que vayamos el jueves directo a Classroom y ustedes estudian solitos lo que queda. ¿Quién más está de acuerdo? Yo digo que la A Igual digo que la A Ya, maestra. ¿En qué grupo van a debatir, Eduardo, si yo no estoy allá? He escuchado más A que B. Yo igual digo que la A maestra. A. Es que la A es mejor, maestra. Entonces. Yo opino que vaya pasando lista y que vaya preguntando cuál es que digan más. Jesús, solo nos queda un minuto. José. José dice que la A. Ya varios dijeron A. Entonces, vamos a dejarlo con que la opción elegida es la A. O sea, que el jueves en lugar de tener nuestra sesión de Classroom, vamos a tener nuestra clase en vivo y de todas maneras, yo desde hoy o desde mañana les voy a programar la actividad para que ustedes vayan viendo qué es y la vayan haciendo poquito a poquito con lo que ya tenemos y ya el jueves nos vemos en vivo. ¿Sale? No se les vaya a olvidar, yo les publico el link un día antes para que no se les olvide. ¿Sale? Entonces, así quedamos. Nos vemos el jueves en vivo. Cuídense mucho, disfruten su día inhábil. Bueno, nos vemos el jueves. Adiós, maestra. Adiós. Voy a estar feliz. Me imagino que sí. Adiós. Maestra, antes de que me vaya, le decís una pregunta muy importante. Dígame. Este, de, hay un pequeñito problema con sus actividades de Classroom que ha estado mandando. Le comenté a mi tutora que he estado teniendo problemas con mi dispositivo de que mando mis tareas cuando tengo que mandarlas, pero el Classroom no me acepta las tareas. O sea, luego, reviso otra vez mis hadas, no sé, para checar apuntos, o algo así, y me aparece como tarea atrasada o tarea no entregada. Y, por ejemplo, las suyas, las dos que ya se han entregado, me siguen apareciendo como tareas atrasadas y ya las entregué varias veces. Pues, está, está raro. Sí, porque él es el único caso que he escuchado que le pasa a eso. He escuchado más que no le dan enviar y por eso no les aparece la tarea, pero que sí le den enviar y que luego cuando entren ya no aparece o aparece como atrasado, ahí sí está raro. Pero, pues, ya la maestra... le comenté a mi tutora eso y me dijo ¡ah, chécalo! Entonces, luego pasó un rato y pues no le había preguntado más a mi tutora por las actividades de entrega y pues ya me preocupé porque hay varios maestros que me mandan un mensaje preguntándome por qué estoy entregando mis atrasadas y les explico lo mismo. Entonces, pues, le digo a usted porque no vaya a ser que crea que me las entregué tarde o algo así porque sí las entregué a tiempo, en tiempo y forma. No te preocupes. La maestra, de hecho, ya nos había comentado de esa situación y pues yo cuando me dicen sobre las situaciones de los niños, pues entonces si llega tarde digo ¡ah! entonces es por el problema que tiene o porque le falla su internet o algo pero ya nos había informado la maestra entonces yo ya lo tengo en cuenta para cuando te ponga tu calificación. Ok, maestra, es que me había preocupado ya se me había bajado un miazo. Ay, tú tranquilo, no pasa nada. Bueno, maestra, pues solo era eso. Gracias por decirme que ya está enterada del problema que hay ahí con el dispositivo. De nada. Bueno, adiós maestra. Adiós, hijo. Disfruta su idea libre. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós.